Si me ven a mí, ¿qué es? Hoy es jueves y vamos a estar hablando de esta programación que tiene el auditorio que es increíble. Tenemos dos nuevos estrenos. Vuelve Terrifer 3, el payaso siniestro, por Dios mío. Suspenso, terror del mejor. ¿Qué pases de encontrar con este payaso? Andá a ver para ver lo que te pasa. También estrenamos el Tecnopsida Minus Wong. Realmente una película que aparece este Godzilla después de ir en Japón, después de la guerra. Realmente increíble. Ciencia ficción, terror, bélica, todo está en esta película Godzilla Minus Wong. No te la pierdas porque te va a encantar lo que pasa con esta película. Seguimos también con Robot Salvaje, una película encantadora para toda la familia. Este robot que llega a esta isla que va a tener que empezar a convivir con todos estos animales que están en la isla. También seguimos con la leyenda del dragón. Divina esta relación de este chico por el dragón. No se la pueden perder. Y también sigue en 2D y 3D. Venom, la última. Acá, hasta que la muerte lo separe. El último baile de Venom en 3D. Gran trabajo de Tom Harvey en esta película. Bueno, y también tenemos que hablar de teatro porque no lo podemos perder. El primero de junio, el primero de noviembre, 21 a 30, el cuarto Yoda. Este show que está increíble, que va a estar este que no quiso pertenecer a Soda Estéreo, pero es el cuarto Soda. Y el día 12 de noviembre, 21 a 30, se presenta el espectáculo súper esperado Ave Fénix. Realmente este cuarteto de cuerda, tres violines, un chelo que hacen música, todo les va a encantar. Quedan pocas entradas para ver Ave Fénix. Y el 18, que es fin de semana largo, llega Viviana Sacones con este espectáculo que se llama Radovka. Un espectáculo increíble que lo vamos a estar disfrutando en el auditorio. Y acuérdense, ustedes cuando me ven a mí, ¿qué día es? ¡Jueves! Gracias. 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 Gracias.